Cuando se logra la independencia, una de las primeras acciones de los primeros gobernantes, en este caso de Guadalupe Victoria, fue la de establecer un museo. Un museo que lógicamente tomaba como modelo los museos europeos, pero que se estimaba que una nación que mereciera estar entre las civilizadas debería de tener un museo, un museo nacional. Eso lo comprendieron los independentistas, eso lo comprendieron los políticos, que estaban asesorados, entre otros, por personalidades de una talla intelectual elevada, como el caso de Lucas Alamán Escalada. Alamán traía este gran proyecto desde 1823. Sin embargo, el pecado, digamoslo así, del museo fue nacer o venir de un conservador. Entonces, justamente cuando lo proponen a la Cámara de Diputados, lo rechazan porque lo ven como un proyecto conservador. Sin embargo, Alamán intenta y intenta y acaba convenciendo al presidente Guadalupe Victoria de la importancia de su creación. Una vez creado, pues ya nadie lo va a clausurar. No hay un momento en que se diga, se clausura el museo por falta de presupuesto, se clausura por la invasión, no hay una clausura como tal. El museo sigue. El Museo Nacional de 1825 a 1865 se ubica en unos salones de la universidad. Los visitantes entraban, subían la escalera y en la planta alta estaban los salones que eran de su interés visitar. En esas cuatro décadas, el Museo Nacional, de haber ocupado una sala inicialmente, llega a tres, o sea, un espacio más amplio. Ese edificio ya no existe. Desafortunadamente lo demolieron, no existe más. Hay fotografías que sí aparecen en nuestra obra. Originalmente el museo, cuando se decreta su creación, sus acervos no eran tan grandes. Eran dos salones de la antigua universidad, como lo menciona la obra. Y parte de esa historia que también se refleja va creciendo en cuanto a las disciplinas que se estudian, en cuanto a los ejemplares que empieza a copiar la institución, el museo como tal, pero también empiezan a crecer otras funciones. Empiezan a generarse nuevas tareas que involucraban obviamente mucho las disciplinas. Por ejemplo, en un principio el museo engloba todo. Lo que es la historia natural, lo que es las antigüedades, que era como se les conocía en ese momento. Incluso todavía no se consideraba lo antropológico. Lo antropológico ya es hasta un poco más avanzado, el siglo XIX. Para el momento en que llega Maximiliano y Carlota, quien está a cargo del Museo Nacional es José Fernando Ramírez. Es un personaje fundamental para el desarrollo de nuestro museo. Estaba siempre muy pendiente de todo y sabe muy bien cuáles son las penurias del museo, las ventajas que se tienen en cuanto a su acervo. Y es muy probable que él le haya comunicado al emperador que en aquel espacio las piezas ya no era posible mantenerlas ahí porque estaba muy reducido. Entonces Maximiliano seguramente escuchó a José Fernando Ramírez y hace traer de Europa a Domingo Bilimec, que es quien se va a hacer cargo del museo. Pero en 1865, cuando ya se está planeando un museo para el año siguiente, aquí en lo que fue la Casa de Moneda, entonces había que disponer, traer las colecciones de la universidad. Con Maximiliano sí, el gran acierto fue destinar este edificio en el que estamos ahorita, que es en la calle de Moneda, número 13 y que por mucho tiempo fue el Museo Nacional, después le cambian el nombre. Pero aquí es donde ya durante la época de Juárez se hacen las obras para poder disponer una exhibición digna, adecuada a las colecciones, en un espacio mayor y que el público pudiera conocer y visitar. Gracias por ver el video.